En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Nordic Ashes Survivors of Ragnarok. Y ahora, en 5 o 6 minutos, te voy a dar 5 motivos indispensables por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Nordic Ashes Survivors of Ragnarok es un juego de acción roguelite desarrollado por Noxfall Studios y actualmente ya está disponible en Steam. Este juego está ambientado en el mundo de la mitología nórdica y el juego te reta a sobrevivir contra hordas de criaturas mientras exploras los 9 reinos después del apocalíptico Ragnarok. Los jugadores asumen el rol de varios héroes sobrevivientes, cada uno con habilidades únicas mientras intentan restaurar el equilibrio del árbol del mundo, denominado Yggdrasil. El primer motivo por el cual querrás jugar a este Nordic Ashes es por su jugabilidad adictiva y desafiante. Este juego combina mecánica roguelite con una jugabilidad inspirada en los juegos tipo Bullet Hell, ofreciendo tanto una experiencia estratégica como bastante caótica. Cada partida es un viaje fresco a través de Yggdrasil, en tanto que los personajes poseen árboles de habilidades únicos, lo que permite una diversidad de estilos de juego y muchas estrategias en combate. La sensación de progreso y la necesidad constante de ajustar tu build hacen de este juego un videojuego emocionante y desafiante, sobre todo en sus últimos mundos. Evidentemente el segundo punto por el cual destaca este Nordic Ashes es por su ambientación y por un diseño sonoro que es bastante inmersivo. El juego destaca por ciertas bandas sonoras que, aunque yo me pensaba que no estarían a la altura de los gráficos, tengo que deciros que los temas que van sonando en los mundos superan al propio juego en sí, en tanto que suman muchísimo la experiencia, sobre todo en los últimos niveles. Y te vas a encontrar temas vocales con mucha potencia y muy épicos, que como os digo, hace que te sientas inmersivo con todo el juego. Evidentemente el juego consta de efectos de sonido que van desde los ataques propios de los personajes, así como de todos los jefes que te vas a encontrar. El tercer punto es la estética visual atractiva. El juego cuenta con una combinación de pixel art, colorido y detallado. Y es por eso que es un juego bastante resultón, pero se enfoca en la funcionalidad. ¿Por qué os digo esto? Porque los efectos de los hechizos y las animaciones de los personajes son bastante vibrantes y, como os digo, cuando encuentras muchas cosas en pantalla, incluso te planteas la opción de bajar la opacidad de tus ataques para poder ver todo lo que está sucediendo en la pantalla. Porque ya os digo que en los niveles de dificultad más altos, la pantalla puede volverse una locura, ya que no sólo por toda la cantidad de proyectiles que te pueden llegar a tirar, sino por la cantidad de enemigos, ya que podrás acabar fácilmente una partida habiendo acabado con más de 15.000 enemigos. Lo que es una barbaridad. El cuarto punto es la diversidad de contenido y la alta rejugabilidad que tiene este juego. Como os digo, el juego consta de varios personajes. Cada uno tiene sus armas iniciales y su árbol de habilidad. Pero es que además, con el árbol Yggdrasil podremos mejorar permanentemente estadísticas como el ataque o unos pilares que se encuentran en cada nivel que nos dan ciertas mejoras. O otros que, por ejemplo, nos presentan un desafío como eliminar 30 tipos de enemigos o permanecer en un mismo sitio durante 30 segundos. Todo esto es súper importante porque mientras juegues, vas a ir subiendo del nivel y por cada nivel tendrás la posibilidad de aumentar alguna de tus habilidades propias del personaje. En tanto que no obtienes mejoras randomizadas en forma de habilidad, sino en forma de habilidad de las propias habilidades de tu personaje. Me explico. Si un personaje, por ejemplo, tiene como ataque básico una hacha a corta distancia, podrás mejorar la frecuencia con la que ésta es ejecutada o incluso la cantidad de hachas que puedes usar. Todo esto deriva en un ataque final que evidentemente al inicio de la partida no tienes, pero que cuando hayas invertido aproximadamente 15 niveles, podrás acceder a este ataque definitivo, que te puedo asegurar que lo vas a necesitar. Evidentemente, empezar con un arma no dictamina que tengas que terminar con esa al final de la partida. En tanto que puedes desbloquear todas las habilidades propias del personaje. Y esto es muy guay porque cuando llegas al nivel 150, 150, como lo habéis oído, los personajes son capaces de efectuar un montón de acciones y aunque te venga Tokiski a intentar matarte, te sientes un dios. En tanto que eres capaz de acabar con todo hasta el punto de dejar el mando en la mesa y que el juego se termine solo. En ese momento os puedo asegurar que el juego se vuelve bastante divertido. Por último, quiero destacar esa profundidad estratégica y la personalización que tiene el juego. Cada mundo consta de tres fases de 20 minutos. Aproximadamente al final de cada fase te vas a enfrentar a un enemigo que será más fuerte de lo habitual. Pero es que además, el segundo boss que te vas a encontrar seguramente será inspirado en la mitología nórdica, como puede ser Loki, Thor o cualquier otro personaje de la mitología nórdica. Y los vas a descubrir todos, es decir, te vas a enfrentar a todos y cada uno de los personajes de la mitología nórdica. Y además de todo eso, hace que en ciertos mundos, como por ejemplo los mundos de hielo o los mundos de fuego, el ambiente también te afecte en la partida. En tanto que si empiezas el fuego te puedes quemar y en los niveles de hielo, el personaje, si no se mantiene al lado de una hoguera, éste pierde efectividad con el tiempo. Por tanto, si nos dejan enclastados en cierta sección del mundo, seguramente acabarás perdiendo. Por tanto, es muy importante que te muevas en todo momento. Decir que una vez has terminado el enemigo de élite o el mid-boss que te vas a encontrar en ese mundo, accedes a una tienda intermedia. Esta tienda te ofrece mejoras, como pueden ser pociones de vida, magia, algunas reliquias, que éstas se pueden mejorar y evidentemente las vas a ir desbloqueando conforme las vayas comprando en la tienda. Y tanto la ardilla como el herrero que te vas a encontrar en estas tiendas te darán mejores objetos conforme los vayas desbloqueando. Por tanto, cuanto más dinero gastes en la tienda, mejores objetos tendrás y te puedo asegurar que para los niveles finales y concretamente el último mundo, que es Asgard, te puedo asegurar que necesitarás todas las herramientas disponibles a tu mano. Ya que tendrás que enfrentar tres fases más una cuarta con dos jefes, que son Thor y Odin, y te puedo asegurar que vas a necesitar todas las resurrecciones y todas las habilidades que puedas. Porque lo que vais a ver en pantalla es una locura. Estoy hablando de que fácilmente este nivel puede llegar a tener hasta 25.000 enemigos al mismo tiempo, lo que particularmente a mí me parece una locura. En definitiva, Nordic Ashes Survivors of Ragnarok es un juego que si te gustan los roguelite, pero combinados con una jugabilidad adictiva, es un juego que no te puedes perder. Este, como os digo, ofrece una ambientación bastante inmersiva donde lo que más destaca es su apartado sonoro. Sí que es verdad que hay algunos problemas menores, como puede ser la sobrecarga de cosas que aparecen en pantalla, que se puede volver algo caótico y no puedes ver por dónde te vienen los proyectiles enemigos, pero si pasas eso por alto, estamos a un juego que te va a durar fácilmente 15 horas, ya que tienes tres niveles de dificultad por cada mundo, pero es que además desbloquear todo el árbol Yggdrasil, y ya nos digo, el propio árbol de habilidades del propio personaje, os puedo asegurar que Nordic Ashes puede durar fácilmente hasta 30 horas. Es por eso que en Final Boss Project le damos un 8,5 sobre 10, ya que si se hubiera pulido un poco más el apartado gráfico, yo creo que estamos ante uno de los grandes títulos Rogue Elite de este año que sin duda no te puedes perder.